El día sábado, 5, uno doble, que fue el más crítico, que terminamos de trabajar a las 9 y 20 horas aproximadamente, en la zona del Golfito, en las cuevas, y ayer un rescate, también en el mismo lugar, y otro rescate en la zona de Entre Lagales y Las Españas. La verdad que el mar estos días estuvo muy movido y la gente no hace caso, realmente no respetan ni los carteles. El tremendo rescate que tuvimos el sábado, parte de un cartel donde está prohibido bañarse, se tiran ahí en ese lugar, ahí en el piletón para el lado norte. Y bueno, la verdad que fue muy complicado, intervenimos nosotros, y después tuvieron que intervenir otras, nos ayudaron también otras fuerzas. Prefectura, bombero, policía, tránsito, todos colaboraron, porque la verdad que fue un rescate bastante largo y duro, sobre todo cuando la persona estaba en una de las cuevas chiquitas, que entraba el agua y se iba a ahogar ahí, que así fue muy difícil sacarlo de ese lugar, por las características del mar, que golpeaba terriblemente contra el acantilado y contra las olas. Terminaron todos golpeados, muy rayados, por justamente la vegetación y por la fauna que hay ahí. Por los mezquillones chiquititos, los dientes de perro, todo ese tipo de moluscos que se pegan a las rocas, básicamente por eso, y porque la zona es de piedra. Es una zona donde no está admitido que los bañistas ingresan al mar, ¿verdad? No, no, o sea, el piletón, en ese lugar, para la zona norte, alrededor del piletón, con la marea alta, no hay que meterse. El puesto de guardabías está en la playa del Golfito. Obviamente se vuelven locos todo el día haciendo prevención, tocando silbato. Ayer, increíble, le tocaron silbato, estaba yo, le tocamos silbato a uno, y dice, ¿qué cobrá? dijo uno, y se tiró al agua, y ese lo tuvimos que ir a rescatar. ¡Gracias!